Muchas gracias a ustedes, primero por la invitación, la verdad que muy agradecida, el circuito muy bueno, la verdad que lo felicito. Tenía como de todo, en ningún momento te aburrías ni nada, la parte de la mar súper disfrutable, es como que tenías que pedalear pero al mismo tiempo tenías ganas de mirar, así que nada, la verdad que muy lindo, la pasé muy bien, la organización es excelente, así que el circuito muy bueno, súper bien marcado todo, así que nada, me voy súper contenta. La verdad que el viento estaba bastante fuerte, pero bueno, yo pensé que por ahí la bici se iba a hundir o algo de eso, pero la verdad que estaba súper firme esa parte, solamente el viento, sentías la sal que te pegaba, pero la verdad que muy lindo, yo la verdad que la pasé muy bien. Realmente muy contento porque la venimos pidiendo hace mucho, la categoría gravel, es una bicicleta que se adapta mucho para los llanos, pero se hace difícil por ahí juntar la cantidad de gente como para una categoría, y bueno, hoy hubo concurrencia y se armó un grupo hermoso. La bicicleta de gravel tiene alguna limitación para doblar, por el tema de que es una bicicleta con ángulos muy cerrados, pero en la mar, sobre la arena, se comporta muy bien. Es prima hermana de una bicicleta de ciclocross, y el ciclocross se corre sobre el barro y sobre la arena, así que las prestaciones de la bicicleta y la sensación es la mejor. Bien, ¿qué te pareció el recorrido? No, espectacular, tiene de todo, tiene de todo, tiene sendero, tiene la parte de la mar, tiene la parte de los caminos rectos, así que para mí espectacular, muy contento. Muy contento de esta invitación para este evento, y la verdad que también muy contento con todo lo que me encontré acá, la gente, la organización, todo, el evento que se pudo vivir después de tanto tiempo, la verdad que fue muy lindo. Muy contento porque, bueno, para mí hacer una prueba de esta con el mix que tiene, ¿no?, de un poco de técnica, un poco de calle, está bueno porque tengo, digamos, para probarme en diferentes terrenos. Estoy en un momento de forma bastante bueno, el nivel de corredores fue muy bueno, así que me llevo más que un primer lugar, ¿no?, me llevo un buen entrenamiento de cara a los próximos objetivos que se vienen. ¿Cuáles son? El campeonato argentino de mountain bike, que, bueno, que llevo ganándolo hace más de 10 años, es el próximo 24 de septiembre en Chilecito, en La Rioja. La verdad que agradecido por formar parte del equipo Volta y de todas las empresas que me acompañan, de todos los sponsors que tengo. Creo que estamos marcando un antes y un después en lo que es el ciclismo de nuestro país, así que esperemos seguir por este camino, esperemos que, bueno, que nuestros sponsors sigan acompañando y que cada vez se sumen nuevos sponsors porque, la verdad que tenemos muy buena madera en nuestro país y, bueno, la única manera es tener ese apoyo de toda esa gente para poder seguir teniendo buenos atletas a nivel internacional. El viernes que charlamos, estabas esperando un llamado a la federación. ¿Llegó acá el mortero o no llegó el llamado? No, no. Estamos hoy, estamos a una semana del mundial, donde tendríamos que estar ya en territorio italiano probando circuito y probando un montón de cosas y, no, ese llamado nunca llegó. Fue solo una promesa, nomás una ilusión. Me molesta mucho porque no es solo el que no te llamen, sino que acá hay mucho tiempo de preparación, una inversión muy grande de dinero por parte mía, de mi familia, tiempo, entrenamientos, los sponsors también aportando mucho, entonces duele por todo eso más que por mí mismo, ¿no? Duele el que no pueda devolverle al pueblo argentino todo el esfuerzo que hace, todo lo pendiente que está todo el tiempo, eso es lo que más duele. Felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes y, bueno, ojalá que Mortero siga teniendo esta fiesta todos los años porque la verdad que ha sido un evento increíble, todo salió perfecto, así que, bueno, esperemos poder seguir estando en futuras ediciones. ¡Buenas, buenas! ¡El señor José Luis, el intendente!